Bienvenidos a la serie de videos de introducción a la econometría. Tenemos esta vez con nosotros a dos bellas chicas que nos van a enseñar una aplicación del método de cómo corregir autocorrelación y cómo corregir heterosedasticidad en una fascinante investigación que cuando empezó realmente yo como profesor el año pasado tenía serias dudas de que la hipótesis que ellas planteaban tuviera alguna relevancia. Tengo aquí a mi izquierda a Cati Hueso y a mi derecha a Erika Guerra que nos van a hablar de cómo la temperatura ambiente afecta la venta de pan en una sucursal de una conocida tienda de panaderías en Guatemala. Aprovechamos también esta vez para saludar a dos personas muy importantes en todo este proceso de la introducción a la econometría. Uno es Andrés López que está en Londres y que fue muy importante en el proceso de econometría el año pasado y que nos inspiró para hacer esto y que también de alguna manera ayudó a estas dos chicas. Y por supuesto al hermano de Cati, mi querido Nico, que cuando pasó por la universidad dudo que haya aprendido ni la décima parte de lo que aprendió su hermana. Con mucho cariño para todos ellos, dejo entonces con ustedes la presentación de cómo la temperatura ambiente afecta la venta de pan en una panadería de la ciudad de Guatemala. Bueno, muchas gracias Maul. Entonces para empezar, como ya les había comentado Hugo, nuestra pregunta de investigación es si es relevante el clima para la venta de pan en la sucursal La Vía durante el año 2008. Bueno, entonces empezando con nuestra hipótesis, es que existe una relación negativa entre la temperatura y las ventas del pan. Esto está respaldado por la teoría del trastorno afectivo emocional o el winter blues, que este lo que dice es que cuando existe un cambio drástico en la temperatura, el cuerpo humano sufre cambios emocionales o de humor que lo lleva a querer comer dulces o alimentos altos en carbohidratos. Bueno, entonces nuestras variables para poder investigar nuestra hipótesis son la variable dependiente, es decir, Y, que son las ventas del pan diarias de la sucursal de Isopan La Vía durante todo el año del 2008. Y nuestras variables independientes, que serían X, que son las que afectan, serían la temperatura y el viento diaria de la ciudad de Guatemala del 2008. Otras variables relevantes para explicar el problema del pan son las promociones en la sucursal, ya que las ventas podrían aumentar debido a estas promociones. Los fines de semana, debido a que está en un centro comercial en donde realmente no hay mucho tráfico o movimiento de personas los domingos o sábados. Los días festivos, dado por las costumbres y por otras tradiciones arraigadas en nuestro país, que hacen que el consumo de pan aumente durante estos días, como son Navidad. Las tiendas que se encuentran dentro del centro comercial, que a veces, bueno, no hay tiendas que podrían llamar la atención a los consumidores que lleguen al centro comercial este día. Y la persona que atiende la sucursal, que es Marta, ya que Marta podría tener una relevancia tanto en las ventas del pan de ese día. Marta atiende un día sí y un día no. Las variables, como les explicamos, están las variables IE, que son las ventas de pan en la sucursal durante el año 2008. Después, como variables dependientes, son la temperatura de la ciudad de Guatemala, medían grados centígrados, la velocidad del viento, medían kilómetros por hora, los fines de semana, que está como variable DOMI, los días festivos de Guatemala, que también son variables DOMI, para explicarlo, y la persona encargada de la tienda, que en este caso sería Marta. Como la primera ecuación, tenemos esta, para explicar, podemos ver que la temperatura, si hay una relación inversa, podemos ver que cada grado que aumenta la temperatura, las ventas disminuyen en 169 quetzales. El viento, vemos que tiene un coeficiente de negativo 14, pero sin embargo, por el medio estadístico, podemos ver que no es significativo. Para explicar, los días festivos hacen que las ventas de pan aumenten en 3089 quetzales, tanto que los fines de semana, cada fin de semana, las ventas disminuyen en 952 quetzales. Ambas variables son significativas para la explicación de nuestra teoría. Y por último, Marta, que el día que está Marta, aumentan las ventas en 71 quetzales, sin embargo, el test estadístico nos indica que Marta no es una variable relevante. En general, tenemos un R cuadrado del 31%, o un ajustado del 31%, lo que indica que nuestras variables explican el 30% de las ventas del pan. Bueno, este es un diagrama de ver el comportamiento de las ventas durante el año 2008. Podemos ver que hay algunos picos, que pueden ser por los días festivos, que sería como tanto Navidad y Semana Santa, que podrían ayudar a explicar el modelo. Aprovechamos esta gráfica para recordar la importancia que tiene el análisis de los datos puntuales a través de una gráfica, que es algo muy sencillo, para poder explicar fenómenos complicados. Como bien nos decían nuestras compañeras, aquí lo que nosotros vemos primero es una alta variabilidad. Vemos picos estacionales como Semana Santa y Navidad, y también vemos nosotros variaciones de alta frecuencia, que son estos picos que pueden estar significando los días fines de semana que las ventas se caen. Aquí lo que nosotros nos podemos dar cuenta son de dos fenómenos muy importantes que han salido en otros videos. El fenómeno de la autocorrelación de los errores, que tiene que ver con los errores de hoy, explicando los errores de mañana, y con la heterosedasticidad. Se pueden dar cuenta ustedes que con esta alta variabilidad es muy difícil suponer que la varianza de los errores sea constante, y es muy difícil suponer que las ventas de hoy no influyan a las de mañana, ni las de mañana influyan a las de pasado mañana. Esta gráfica es realmente un excelente ejemplo de cómo con los datos de alta frecuencia, como son las ventas de esta panadería de todos los días, incurrimos en el problema de heterosedasticidad y autocorrelación, que fue algo que nuestras compañeras tuvieron que lidiar y tuvieron que corregir, y es lo que nos explicarán luego. Luego de hacer ya nuestro estudio, para llegar a nuestra regresión final, corregimos lo que es la heterosedasticidad, las variables omitidas y la autocorrelación. Entonces, ya sacando nuestro último análisis, podemos ver que la temperatura tiene efecto negativo sobre las ventas del pan en 146, los días festivos en 2717, los fines de semana bajan las ventas en 996, y el AR1, que es la corrección de la autocorrelación, y que tiene un número positivo, lo cual es significativo. Bueno, ¿quién lo diría? Verdaderamente, yo como profesor, la primera vez que estas queridas chicas, que las bauticé como las chicas del pan, me dijeron que la temperatura tenía que ver con la venta de pan, sinceramente me reí. Les pido públicamente disculpas, porque me mostraron, haciendo econometría sencilla, pero sofisticada a la vez, cómo efectivamente la temperatura ambiente afecta las ventas de una panadería en Guatemala, al punto que sabemos que la variación de un grado centígrado puede afectar en 146 quetzales hacia arriba o hacia abajo la venta de pan. Entonces, imagínense ustedes cómo ha de ser la venta de pan durante Semana Santa o los meses de marzo y abril, y cómo ha de ser la venta de pan en los días muy fríos. Una decisión muy importante, si uno quisiera pensar, ¿pongo una panadería en Retaluleu o pongo una panadería en San Marcos? El consumo de pan pudiera ser diferente, simplemente por el hecho de la temperatura. Además que también nos mostraron cómo los días festivos y los fines de semanas tienen un impacto importante, tanto así que se pueden tomar decisiones gerenciales a partir de esto. Este trabajo realmente tuvo su inspiración en nuestra amiga Lucía, porque ella fue la que finalmente, me parece inspirada por su abuelo, decidió gentilmente prestarnos la información, prestarle la información al resto de sus compañeras para poder hacer un análisis de este tipo. La verdad es que es una regresión muy interesante, muy bonita, debo decir, porque trabajando con datos diarios que tienen una gran variabilidad, este grupo de jovencitas logró encontrar variables claves que afectan la venta de pan y que sobre todo son variables relevantes en el día a día de una panadería o en el día a día de una cadena de panaderías. Y es información que generalmente uno que no conoce el negocio, uno que tiene ciertos prejuicios, no da un centavo por allá, pero la econometría nos muestra entonces cómo ciertos fenómenos maravillosos y complejos se pueden de alguna manera descubrir y utilizar en decisiones prácticas de todos los días. Muchísimas gracias y este fue un video más de la serie de videos de introducción a la econometría. Gracias, chicos. Gracias, chicos.